¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La gran mayoría de las cosas que competen a los ángeles de luz, a ese mundo angelical, a su naturaleza, sus funciones, su esencia, la iluminación que reciben de Dios y muchas otras cosas permanecen en un misterio para nosotros. En la eternidad un día conoceremos mejor a esos seres hermosos que cantan la gloria, la majestad, la onipotencia, la creatividad de ese buen Dios que todo lo creo perfecto. Por ahora solo conocemos algunas cosas que son propias y útiles para nuestra salvación y para glorificar a Dios. Por ejemplo, sabemos por la Sagrada Escritura, por las enseñanzas de los padres de la iglesia como fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, a quien le apasionaba el tema de los ángeles y quien se basa también en otro autor cristiano, Dionisio. Sabemos por ejemplo que los ángeles están de Dios en nueve coros, son nueve, digamos, nueve familias, nueve batallones que según su naturaleza, según la iluminación que reciben de Dios, según su función propia, pues actúan de esa manera. Como digo, son misterios para nosotros, pero podemos aprender en este momento unas cosas bien precisas. Primero, ningún ángel actúa por cuenta propia, ningún ángel es como, digamos así, un llanero solitario que va por el mundo simplemente luchando contra el mal, porque sí, ninguno. Todos obedecen y están en perfecta comunión con una familia, con un coro que tiene además un jefe. Por ejemplo, decimos de San Miguel Arcángel que es el jefe de las milicias celestiales, de ese batallón de defensa, de ataque contra la sencilla del mal. Ninguno de esos ángeles de luz actúa por cuenta propia, como un kamikaze, así tuviera muy buenas intenciones. Ninguno. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Dice que toda nuestra acción está también inserta en un cuerpo que es la iglesia. Ninguno de nosotros actuamos por cuenta propia. Todos nuestros apostolados, asociaciones, ministerios, grupos de oración, iniciaciones cristianas, como usted lo quiera, están insertos en un cuerpo que es la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos una misión prohibida, tenemos una fundación que se llama la ermita Sacharvel, que luchamos por la defensa de la vida. Tratamos de salvar a los bebés que van a ser abortados y de paso también, claro, salvar a sus mamás. Estamos insertos en un misterio de la vida de Cristo que es el amor a los niños, a los no nacidos. Nosotros no actuamos por cuenta propia. No somos un grupo de gente que, porque sí, nos dio por ir a salvar bebés en el vientre materno. Nosotros somos como un destellito de ese misterio de Jesús que en un aspecto de su vida dijo, no matarás. Y que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Estamos insertos en la iglesia, no somos una rueda suelta. No hay ningún cristiano que actúe por cuenta propia. Ni siquiera los anacoretas, los que están en el desierto, esos monjes del desierto que viven en la soledad, ni siquiera ellos están por cuenta propia. Por ejemplo, Sacharvel. Están inscritos en una familia, que es la familia de los orantes, los acetas, o sea, los que hacen penitencia. Están también bajo una obediencia a un superior. Una persona que visita al Santísimo, que tiene una hora de oración en la noche, tampoco lo hace por cuenta propia. Está insertado en una familia, que es la familia de los adoradores, que en todo el mundo rendimos nuestro amor, nuestra compañía a Jesús, que está solo en Getsemaní. Primer punto para tener en cuenta, no somos ruedas sueltas, no somos superhéroes que vamos por ahí haciendo obras buenas. Estamos unidos a una iglesia, estamos en una jerarquía. Todos tenemos una obediencia a un superior, todos. Por eso miren que San Pablo hace, de hecho esa era la lectura hace un par de días, dice que en la familia, por ejemplo, que las mujeres se sometan a sus maridos, que los hijos vivían en la autoridad de sus padres, y que los maridos también vivían en la autoridad de Cristo, que entregó su vida, llamó a su esposa a la iglesia, dando su vida por ella. Todos, hasta el Papa, tenemos una autoridad. Ninguno somos autónomos y, digamos, autosuficientes en nuestra acción. Segundo punto. El meditar en que San Miguel y los coros angélicos son unas familias, son unas jerarquías, son coros angélicos, tienen que ayudarnos a purificar nuestra relación con las jerarquías que manejamos aquí en la tierra. Miren, como es arriba en el cielo, tendría que ser abajo en la tierra. Así como hay unas jerarquías que son respetadas, hay unas autoridades, también aquí en la tierra tenemos una autoridad, una obediencia, una autoridad legítima, un respeto y un amor, pero de una forma correctamente comprendida, de una forma idolátrica. Por ejemplo, la autoridad del Papa, la autoridad del Papa, todos debemos, por nuestros seres cristianos, una obediencia al Santo Padre. Pero, una cosa es la obediencia al Santo Padre, y otra cosa es una papolatría. Cuidado. Porque San Miguel Arcángel nos va a ayudar a depurar todas nuestras relaciones de autoridad, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, y en nuestros círculos sociales. Por ejemplo, con el Papa, nosotros debemos obediencia al Papa, o mejor, a la iglesia, no es ni siquiera al Papa, es a la iglesia, en dos materias, en materia de fe y moral, solamente. ¿Ok? De tal manera que si, por ejemplo, el Papa opina algo sobre la ONU, sobre las vacunas, sobre, por ejemplo, las migraciones en Europa, sobre, por ejemplo, estos días que dijo en su visita por allá en países en Indonesia, hablando que prácticamente que todas las religiones son lo mismo, que llevan al mismo Dios, y etc. Bueno, yo no solamente tengo la libertad para disentir del Papa, sino que puedo con toda razón decir, no, lo siento, me opongo a eso, pienso distinto. Y no estoy pecando, no estoy siendo un mal católico, no estoy siendo desobediente. Porque, repito, mi obediencia al Papa, o mejor, a la iglesia, solamente es en materia de fe y moral. Cuando él proclame algún dogma, yo asentiré a él, con todo mi corazón y con toda mi razón. Pero es que ni este Papa, ni el anterior, ni el pos anterior han dado ningún dogma de fe, por ejemplo. Entonces, eso que quede claro, porque hay personas que caen en una papolatría pensando que eso es obediencia a un superior, a un magisterio de la iglesia. No es así. Que San Miguel nos ayude, por tanto, a tener una sana relación con la autoridad, amarla y orar por ella. Ya que habló del Papa, mire, oremos por él. Yo pienso que no hay ningún puesto tan desagradecido como ser el Papa en la iglesia. Eso yo no se lo deseo a nadie. Él debería despertar nuestra compasión caritativa. Yo todos los días oro por él. Yo pienso que no hay ninguna persona tan sola en el mundo como el Papa. Y después, un obispo. Y después, un sacerdote. Y más que nuestra irritación, comprendo que hay personas que se hayan podido enemistar, disgustar, escandalizar por alguna de sus declaraciones, de sus entrevistas, de los documentos que ha firmado. Eso es normal. Pero ojo, porque San Miguel tampoco le gusta que hablemos mal de él. No le gusta que le pongamos adjetivos, eso es, y que le llamemos de una forma respectiva a Bergoglio. No, a San Miguel no le gusta eso. San Miguel es totalmente jerárquico. Jerárquico. Repito, en lo que toca. En lo otro yo puedo disentir. Pero oremos por él. Yo todos los días oro por él en mi rosario. Porque pienso que tiene una gran responsabilidad. No hay ningún hombre que lleve, al cual el diablo le lleve más ganas. Y que él tendrá que dar una gran cuenta a Dios. A mí personalmente, créanme, no me gustaría para nada estar en sus zapatos. Por eso, oremos por él, tengamos piedad y misericordia con este pobre hombre, pidiendo por su conversión y para que el Espíritu Santo le ilumine. Que San Miguel, defensor de la iglesia de los papas, nos ayude, por tanto, a depurar nuestras relaciones con las autoridades aquí en la tierra. Nos ayude a sanar en nuestro corazón traumas que tengamos. Por ejemplo, con la figura paterna. Una persona que tenga un trauma con la figura paterna, le va a ser muy difícil las relaciones con la autoridad. Ya sea en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en sus autoridades civiles. Entonces, la devoción a San Miguel nos ayude a depurar, a sanar en nuestro corazón esas relaciones. Y después de Dios, Neico María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ocasiones de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Oración para todos los días. Señor, Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles y principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines y serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable el incienso de nuestras oraciones, que ahora te dirigimos. Te rogamos humildemente sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel, te dignas concedernos tu auxilio, y guárdanos ilesos de los lazos engañosos y potestades de Satanás, y de todos los espíritus infernales. Levántese, Dios, y sean destruidos sus enemigos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, príncipe de las milicias angélicas. Entendamos cuál es la grandeza del arcángel San Miguel, que por eso ocupa la primera jerarquía en el ejército de los ángeles, que están destinados al servicio de Dios. El Espíritu Santo dice en el libro de Daniel que San Miguel es uno de los primeros príncipes, y inclusive en la iglesia, en el santo oficio que se hace, se nombra el santo arcángel, como el príncipe de los ángeles. Y en la Sagrada Escritura, también por boca de San Pablo, no lo llama ángel, ni le dice San Miguel, sino arcángel conocido. ¿Y qué quiere decir eso? Que se reconoce la grandeza de Él. Por eso nosotros debemos invocarlo con fervor, amarle, porque Él es el que nos lleva, si nosotros de corazón le pedimos a la presencia de Dios, y debemos de confiar en ese patrocinio. Porque no hay enemigo, ni nada más dañino en uno, que uno mismo. Si no pide uno ese servicio, esa protección de San Miguel, y también pidiendo el Espíritu Santo. Porque es necesario, porque así uno, pidiendo la presencia de San Miguel, uno inundándose de la sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo, y la compañía, claro, de la Santísima Virgen María, para poder vencer la carne. Y todo eso que nos aniquila, porque vea, cómo nos cuesta obedecer. Imagínese que San Miguel, en su grandeza, en ese celo que él tenía, que él defendió, con adorable celo, al Señor. Claro, Dios quiso ser servido, y que sea con prontitud. ¿Y quién salió a prontitud, con prontitud a defenderlo? San Miguel. Fue el primero en dar testimonio de ese amor infinito que él le tenía a Jesús. Y con ese testimonio de su voluntad, se la consagró totalmente a Dios. Desde el primer instante, se acomodó a esa majestad divina, y se entregó a la sumisión de él, de Dios Padre, dándole su voluntad como Dios y como Creador. Y fue el primero que se entregó a pesar de su belleza también, porque él cuando fue creado también resplandecía de belleza, de luces, más que los otros ángeles, lo mismo que Lucifer. Pero como el otro se llenó de orgullo y de tener tantos dones y todo, lo dominó la soberbia. Pero, ¿qué hizo San Miguel? Lo que hemos dicho en las otras anteriores meditaciones. Se humilló. y él por eso fue exaltado sobre todos, porque a todos excedió en las virtudes que practicó venciéndose a sí mismo y venciendo a ese rebelde demonio del arcángel Lucifer, que se convirtió en demonio por su misma culpa. Entonces nosotros tenemos que aprender en ejemplo de este glorioso arcángel San Miguel a resistir como él, porque es que nosotros también tenemos todo para resistir las tentaciones y humillarnos al amor de Dios sobre todas las cosas. A veces a uno le cuesta tanto, tanto la obediencia, pero es que de la obediencia nos lleva a la humildad. El que no se sujeta de buena gana a obedecer a un superior, que a veces le cuesta a uno, porque a veces a quién le gusta que lo manden, a nadie. Entonces, pero si aprendemos a sujetarnos a ese superior, tenemos también nuestra carne sujeta a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace pecar? Toda esta humanidad. Porque así es que vencemos el enemigo exterior, que es esta carne. y así este enemigo exterior debilita ese hombre interior, que ya es debilitado por la desobediencia. Por eso uno debe de reconocer en la presencia grande, omnipotente, del altísimo, como lo hizo San Miguel. Y aprender que debemos ser humildes y que debemos y que que le hace abatidos por todos, porque así vencemos nuestra soberbia con humildad, a quebrantar nuestras inclinaciones y saber que estamos sujetos a un Dios grande y que solos a veces no somos capaces, que solos es muy difícil vencer, pero Él nos ayuda, Él nos ayuda a vencer todo eso que nos agobia. Por eso le decimos al Señor, Él dice y Él dice en la palabra dice Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso le dice en Mateo 7. Señor, te suplicamos que a través de San Miguel derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor a fin de que todos amándote de corazón con palabras y con obras porque la fe sin obras no nos lleva a nada. Nunca cesemos de alabarte a Señor que te amamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre y que reconozcamos la grandeza que tú nos das con tu amor aunque nuestra debilidad sea tan grande pero nos das estas protecciones tan grandes que podemos confiar en estos arcángeles que podemos confiar en los santos ángeles en los santos y lo más grande confiar en esa mamá confiar en San José protégenos porque jamás queremos abandonar tu providencia porque nos proteges con la fortaleza de tu amor que vives y reinas por los siglos de los siglos amén San Miguel Arcángel lucha a nuestro lado con tus santos ángeles ayúdanos asístenos protégenos y ruegue por nosotros amén 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 trinidad santa oración oración final para todos los días oh Dios nuestro refugio y fortaleza imploramos suplicantes tu clemencia a fin de que por intercesión de la siempre virgen inmaculada y madre nuestra María y el glorioso San Miguel Arcángel te digne socorrernos contra Satanás y los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para el daño del género humano y la perdición de las almas arrójalos al abismo y apártalos de nosotros por siempre jamás amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén letanías a San Miguel Arcángel Señor ten piedad de nosotros Jesucristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Dios Padre del Cielo ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María Reina de los Ángeles ruega por nosotros San Miguel Arcángel de Dios ruega por nosotros San Miguel lleno de la sabiduría de Dios ruega por nosotros San Miguel espejo de humildad ruega por nosotros San Miguel modelo de obediencia ruega por nosotros San Miguel excelso adorador del Verbo Divino ruega por nosotros San Miguel coronado de gloria y honor ruega por nosotros San Miguel príncipe poderoso del ejército de Dios ruega por nosotros San Miguel porta estandarte de la Santísima Trinidad ruega por nosotros San Miguel guardián del paraíso ruega por nosotros San Miguel ángel de paz ruega por nosotros San Miguel guía y consuelo del pueblo de Israel ruega por nosotros San Miguel esplendor y fortaleza de la Iglesia militante ruega por nosotros San Miguel alegría de la Iglesia triunfante ruega por nosotros San Miguel baluarte de los cristianos ruega por nosotros San Miguel luz de los ángeles ruega por nosotros San Miguel amparo de los cristianos verdaderos ruega por nosotros San Miguel sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz ruega por nosotros San Miguel vínculo de nuestra caridad ruega por nosotros San Miguel guerrero vencedor de los errores ruega por nosotros San Miguel luz y esperanza a la hora de la muerte ruega por nosotros San Miguel nuestro auxilio segurísimo ruega por nosotros San Miguel que nos asistes en las necesidades ruega por nosotros San Miguel heraldo de la sentencia eterna ruega por nosotros San Miguel consuelo de las almas del purgatorio ruega por nosotros San Miguel a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio ruega por nosotros San Miguel defensor de los derechos de Dios ruega por nosotros San Miguel grande y poderoso ruega por nosotros San Miguel cuyas oraciones conducen al reino de los cielos ruega por nosotros San Miguel encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte ruega por nosotros San Miguel príncipe de los primeros príncipes ruega por nosotros San Miguel siempre a favor de los hijos de Dios ruega por nosotros San Miguel nuestro abogado ruega por nosotros San Miguel vencedor de Lucifer ruega por nosotros San Miguel patrono de los moribundos ruega por nosotros San Miguel patrón nuestro ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros San Miguel, defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el día tremendo del juicio. Ruega por nosotros San Miguel Arcángel, príncipe de la Iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén. Coronilla en honor a San Miguel Arcángel Dios mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y amable. Propongo firmemente, mediante tu santa gracia, no volver a ofenderte aún a costa de la vida. Señor, por tu infinito poder y virtud, y por los méritos de la pasión y muerte de tu glorioso Hijo, te suplico, tenga ya limpio el corazón, la lengua dominada, y haga obras que te agraden. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate a socorrirme. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los serafines, enciende en nuestros corazones la llama de la perfecta caridad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los querubines, concédenos la gracia de abandonar el camino del pecado y de seguir el de la perfección cristiana. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los tronos, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones, concédenos la gracia de domar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial de las potestades, dígnate proteger nuestras almas contra las acechanzas y tentaciones del demonio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las virtudes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los principados, llena nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera obediencia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los arcángeles, concédenos la perseverancia en la fe, esperanza, caridad, piedad, oración y buenas obras para poder llegar a poseer la gloria eterna. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los ángeles, dígnate concedernos que nos guarden en esta vida mortal y nos lleven luego a la gloria del cielo. Así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosísimo Príncipe San Miguel, jefe y conductor de los ejércitos celestiales, custodio de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito en la casa de Dios. Dígnate librarnos a todos los que a ti recurrimos con confianza de todo mal y haz que mediante tu incomparable protección adelantemos todos los días en el santo servicio de Dios. Ruega por nosotros, oh gloriosísimo protector nuestro San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo. Oración, omnipotente y sempiterno Dios, que con prodigio de bondad y misericordia, para la salvación común de los hombres, elegiste por Príncipe de tu Iglesia al gloriosísimo Arcángel San Miguel. Haznos dignos, te suplicamos, de ser liberados por su poderosa protección de todos nuestros enemigos, de suerte que en la hora de nuestra muerte ninguno de ellos nos moleste y podamos lograr que el mismo nos introduzca en la mansión celestial para contemplar eternamente tu divina majestad. Por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.